La original Banda del Limón de Salvador Lizárraga presentó su nuevo material discográfico Nuestra Historia en un fin de semana, como parte de los festejos del 50 aniversario de la agrupación musical. Esto es como ir haciendo un recopilado para que la gente vaya conociendo parte también de la historia las que todavía no tienen bien ubicado lo que es la historia original Banda del Limón. El álbum cuenta con un total de 20 temas, entre ellos el sencillo Fin de Semana, que realizaron junto al dueto Río Roma. También se incluyen melodías originales y éxitos que forman parte del repertorio de la banda, pero interpretadas por los cantantes originales como Julio Preciado o José Ángel Edesma, El Coyote, entre otros. Durante la conferencia de prensa, la banda presentó a sus nuevos integrantes, al clarinetista Marco Antonio Osuna, el trombonista Víctor Alonso Sierra y el vocalista Gerardo Sánchez, quien manifestó su sentir por pertenecer a la agrupación sinaloense. Pues estoy muy feliz y contento ya de estar en las filas de Original Banda del Limón y vamos a echarle todas las ganas a seguir haciendo música para toda la gente que sigue a la original Banda del Limón. Como digo, nadie viene a ocupar el lugar de nadie, aquí vamos a ganarnos el lugar que queremos nosotros tener. En el mes de marzo se colocará un busto de Salvador Lizárraga en Garibaldi como homenaje a la trayectoria del líder de la agrupación. Con información de Gabriel Corona e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.